Entre Riano soy, por Concordia voy, cantando en su pisa Y un pueblo creciente, sueño de tu gente, crecer y crecer Por Concordia voy, y en esta canción maduran sus frutos Vierta aquí mi cantar, con un silbido entre Riano Cantan y silban las aves de tus costas, Feliciano Con un solitario corazón agrespe, solo me compensa la estancia San Juan Y un chiquito llorado, del norte entre Riano, allá en Federal Camino a la sed, de mi litora Doña muy cerca del río Uruguay, donde un pisa soñó un edén Se alza vistosa mi villaguay, sueno querido de amor y fe Allí mi infancia pasé feliz, junto a mi madre que tanto amé Por eso al irse la tarde a ciaga, Dios sabe como y cuando lloré Concepción del Uruguay, es la tierra del amor Es la tierra prometida, que Dios iluminó Recuerdos de la infancia, con cielo de palomas Fluyente manantial de lo entre Riano La paz en el abrazo del hermano Mi bandera de amor sobre las lomas De sangre nueva tembló su voz Federación, vuelve a cantar Desde su lucha esperanza da una canción Federación, vuelve a cantar Desde su lucha esperanza da una canción Colón, Colón, Colón de mi entre Ríos Colón, Colón, querido suelo mío Mi corazón va contigo Porque tú eres tan bella, oh Colón de mi entre Ríos Y desde España, desde Rusia, de Polonia, su dolor De la nevada, su salón, de Italia, su cruzón Un crisol de raza se emprendía su labor Parecía quimera, pero es paz, canción y amor Oh, 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 mi San Salvador Oh, 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 mi tierra de amor Tan linda y tan radiante como el sol Se alcedan tres que una bella y hermosa Paraíso, terrenal, tierra gloriosa Que besa el Paraná y el Uruguay Yo soy de Paraná La hospitalaria Su nombre corre al mar Entre las aguas Yo soy de Paraná La ciudad capital del solar Entre Riano Donde tengo el honor de cantar mi canción Con fervor provinciano Yo soy de Paraná La bien amada Y pasan la vida Peleando y peleando Que orgullo argentino El islero entre Riano Son los isleros del Ibicuí Peleando al río para vivir Humilde gente Son olvidados Solo quieren existir De fiesta se pone el alma Para ayudarme a espantarla Con aire de chamarrita Y lamentos de añoranzas He de brindarte una copla Mi lindo Rosario Tala Victoria mi ciudad En tu santo cerro Están los recuerdos De mi edad feliz Fortuna en el tiempo Romántico oído A mi Dios le pido De morir aquí Luego ya al cantarte Se me enciende la sangre Yo quiero tus mañanas Tus noches y tus tardes Yo busco en este canto El beso de mi madre Y bendición eterna Y bendición eterna De la Virgen del Carmen Así es tu gente diamante Alegre, noble y vital La muerte no es tan oscura En esta hermosa ciudad Ya sé que tarde o temprano La parca sale a matar Pero en tus muertos diamante Resucita el festival De costada al río Que trae tu nombre Desde el vientre Montielero y montarás Con paredes abrazadas Por el verde Apacible te levantas Gualeguá Con tus veredas Angostas y arboladas Y en tu plaza El jacar anda en por Gualeguá Gualeguá Y ofrecida y materna Con olor a pan caliente En madrugada Maldivos de la vida En madrugada Maldivos de la vida En madrugada Gracias por ver el video.